Intenta marcar un hito en su gestión como ministro del interior, pero Daniel Urresti también señala que la inseguridad ciudadana es una percepción, en este caso generado por la prensa. Señor ministro, nos va a responder una sola pregunta. Una. Solamente una, la sociedad percibe que no hay muchos policías en las calles, que eso puede ser con el patrullaje quizá. Dejen de percibir que se ve poco policía porque hoy día han estado 2.300 haciendo estos operativos. Esto fue lo que señaló el flamante nuevo ministro en la madrugada de hoy, tras ser increpado por la falta de policías patrullando nuestras calles. Vamos a replicar lo que se está haciendo en el norte, en la Victoria y en San Borja como un piloto, donde el patrullaje está dando excelentes resultados y yo creo que eso va a servir rápidamente. Y todos los días la orden que he dado yo es clara, no menos de 2.000 policías realizando medio operativos en la ciudad de Lima todos los días. Daniel Urresti llegó desde Trujillo al promediar la una de la madrugada, tras participar en diversas actividades en varias regiones del país. Ya estando en la comisaría de la Victoria, presentó el resultado de los operativos policiales realizado en la capital, junto a altos mandos de la Policía Nacional. Resultados, vehículos intervenidos, 801 vehículos intervenidos, detenidos por licencias suspendidas, 10 personas, vehículos detenidos por infracciones al reglamento de tránsito, 24, vehículos internados en el depósito de vehículos, 30. Aquí Urresti también habló de los resultados de los operativos realizados en el norte del país. ...dirigido a Trujillo para presentar la desarticulación de la más grande organización criminal de la zona, compuesta por más de 40 personas. Han sido capturados en total 30. ...se ha instruido en todo el norte, porque también ha estado en Lambayeque y en Piura, o Chiclayo y Piura, para que se mejore el sistema de denuncias para las extorsiones. Además, presentó desde los vehículos requisitoriados y recuperados, hasta sujetos detenidos por corrupción de funcionarios. ...droga incautada, armamentos y hasta una gran cantidad de CD's incautados. El ministro Daniel Urresti señaló que actividades como esta seguirán dándose todos los días, no solo en la capital, sino también en diversas regiones de nuestro país.